Hoy vincularemos el control remoto inalámbrico fusión ARX70 con un reproductor fusión con Bluetooth. Para el vídeo de hoy, vamos a utilizar un control remoto inalámbrico ARX70 en un reproductor náutico fusión MSRA770. Estos pasos también sirven para cualquier reproductor fusión con capacidad ANT. Para empezar, tendrás que configurar tu reproductor fusión marine a una fuente Bluetooth. Selecciona el botón de fuente, luego selecciona Bluetooth. Ahora pon tu reproductor Fusion Marine en modo visible. Selecciona Menú, BT y luego Conexiones. Marca con el selector el estado visible para activar este modo. Mandé impresionado el botón de fuente en el control remoto ARX hasta que la luz empiece a parpadear en verde y rojo. Esto indicará que el control remoto está buscando a tu reproductor fusión marine. La luz intermitente se apagará cuando el control remoto se haya vinculado correctamente. Selecciona un botón en el control remoto para confirmar que está vinculado. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Para obtener ayuda adicional, por favor visita marinesupport.garmin.com. ¡Gracias! ¡Gracias!